Se trata del proyecto Viva Mejor, impulsado por la Iglesia Adventista y la Fundación Suiza Adventstiftung, en la que se capacitaron a través del INSAFOR unas 290 personas de distintas zonas del país, en diversos oficios, para iniciar un emprendimiento de negocios. Que las personas están engañando, tiene una entrada que antes nunca pensaban de tener en su propia casa. Ayudamos a personas que están necesitadas, que no tienen trabajo, pero que tienen las ganas de poder hacer sus sueños en este tiempo. A partir de la capacitación, también se les apoya con herramientas de trabajo para facilitar el avance en su emprendimiento. Lo más allá de ello es la entrega del equipamiento que va a contribuir a estas personas que se han capacitado a generar esos ingresos que el proyecto busca, específicamente el proyecto Viva Mejor. Al tener esto, ya lo demás lo que queda es el deseo en el corazón de nosotros de trabajar, pues de salir adelante en este país y con la familia también. Pues mi expectativa es de seguir adelante, prosperar en el negocio. Esta fundación suiza y los enlaces locales llevan 26 años de desarrollar este tipo de proyectos en el país. Solo en los últimos tres años se han beneficiado más de mil familias. Con imágenes de Everávalos, Luis Alberto López, Noticiero Hecho.